Hola, emprendedores. ¿Cómo están? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Hoy les voy a mostrar cómo pueden ganar 50, 150, 250 dólares. Depende de lo que ustedes hagan. De una manera muy, muy fácil. Lo vamos a hacer con Fiverr, que es uno de mis sitios favoritos. Y que realmente les puede ayudar de muchas maneras. Si es tu primera vez en mi canal, te cuento que aquí siempre hablo acerca de todo lo que tenga que ver con un negocio online. Especialmente si estás empezando. Este canal es para principiantes como tú. Así que aquí todo lo que tenga que ver y relacionado con crecer y con empezar un negocio online, lo vas a encontrar. Ya sea técnicas de marketing digital. Vamos a ver marketing de afiliados. Vamos a ver un poco acerca de desarrollo personal para poder crecer junto con tu negocio. Todas estas cosas las vas a encontrar acá. Y hoy día específicamente lo que te voy a mostrar es una manera de hacer un tipo de arbitraje. El arbitraje es básicamente comprar algo barato y venderlo lo mismo, sin hacerle nada caro. Y eso es lo que vamos a hacer. Y les voy a mostrar lo simple que es. Si es tu primera vez en mi canal, suscríbete. Y si encuentras que realmente te estoy entregando valor en este video, por favor déjame un comentario que diga valor o recibí valor o algo por el estilo. ¿Ok? Así que habiendo dicho esto, antes de seguir, te pido que veas la descripción del video. En la descripción dejé mi recomendación número uno para ganar y aprender marketing digital y para ganar dinero online. Así que habiendo dicho esto, vamos al video ahora. Bueno, aquí lo que les voy a mostrar es básicamente una manera de ganar 150, 250. Lo que ustedes quieran ganar diariamente va a depender del trabajo que ustedes hagan. Les voy a aclarar algo muy importante. Nada, nada online es fácil. Todo se lo van a tener que ganar. Y eso cuesta. Muchas veces les va a costar. No van a tener las ganas de hacer las cosas, no van a tener el tiempo, pero tienen que hacerse el tiempo y se van a demorar en ganar dinero. Pero si ustedes son consistentes con una cosa que hagan, no hagan todas las cosas a la vez. Una sola cosa tienen que promocionar. Una sola cosa tienen que hacer. Tienen que partir promocionando un solo producto y hacerlo hasta que les vaya bien con ese producto. Luego pueden cambiar a otro y tener múltiples fuentes de ingreso. Pero inicialmente partan con uno, creen contenido para lograr promocionar ese producto. Así es que, amigos míos, eso es súper importante. Y recuerden también que solo el 1% de las personas que ven los videos hacen algo. El otro no hace nada. Así que acuérdense de eso. Si ustedes van a Fiverr y se van acá, por ejemplo, donde dice Writing and Translation. Si uno pone aquí, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Proof Reading and Editing. Que es lo que está acá. Que significa chequear que no haya problemas gramaticales. Si ustedes van acá, se van a dar cuenta que estas personas de acá lo que hacen es que leen, ven que no hayan errores en lo que ustedes están haciendo y básicamente lo ven. Por ejemplo, esta persona dice. ¿Dónde está? Profesionalmente voy a editar tu declaración personal. Pero, por ejemplo, acá dice que va a ser la edición de un libro y palabras ilimitadas. Va a leer que esté todo correcto y cobra 125 dólares. Por ejemplo, acá. Dice que va a ser Proof Reading and Editing. Y va a cobrarte 30 dólares. ¿Cierto? Aquí dice que va a ser Proof Reading and Line Edit Your Book or Other Content. Dice que acá va a ser Proof Reading. Es decir, va a ver que no tengas ningún problema en lo que escribiste. Que esté todo correcto gramaticalmente. Por 5 dólares. Por lo tanto, por 5 dólares podemos hacerlo. Esto es muy simple. Otra cosa que también podemos hacer acá es esto. Se llama Resume. Resume en inglés es Curriculum Vitae. ¿Ya? Y aquí dice que, por ejemplo, esta persona por 45 dólares va a ser el currículum completo. ¿Cierto? Con la carta de presentación. Y lo va a poner LinkedIn por 45 dólares. ¿Cierto? Acá también lo dieron por 45, 345, 35 dólares. ¿Ya? 35 dólares. Y es muy simple. Si nosotros vamos ahora a People Per Hour y buscamos acá Search Project. Y ponemos Proof Reading. Lo que vamos a encontrar acá, por ejemplo, 104, la primera, la primera que aparece acá. 104 dólares. Proof Reading. Y dice que está buscando por una persona profesional. Tengo libros. Son 48 libros pequeños que necesitan Proof Reading. Y te va a pagar 80 libras, que son 150 dólares aproximadamente. ¿Cierto? Entonces, veamos. Si yo voy a Fiverr y le pido a alguien que lo haga. ¿Cierto? Y lo hace por, no sé, 65 dólares. Y yo aquí lo puedo vender en 104 dólares. ¿Me estoy ganando cuánto? 40 dólares, 39 dólares. De una pasada, sí. Rápido. Por lo tanto, es relativamente simple hacerlo. Pero, pero, y aquí está el pero, el gran pero, les va a tomar. Primero, tienen que ser valientes y hacerlo. Porque muchas veces las personas mandan y no se atreven a hacerlo. Segundo, tienen que buscar algo que ustedes puedan hacer. O sea, si ustedes no hablan inglés, bueno, tendrán que traducir de alguna manera para hacerlo. Pero les tengo una solución. Quédense hasta el final del video, pero les tengo una solución para que puedan hacerlo ustedes mismos. No tengan que pagar a otra persona. Se puedan ganar los 114, los 104 o el precio que ustedes quieran, literalmente, directamente ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es que lo compran en el servicio ya, agarran este, lo mandan a Fiverr, el de People's Power, lo mandan a Fiverr. Y ahí lo que hacen es básicamente ganarse la diferencia. Otro sitio que ya hemos visto antes se llama. Y yo me equivoqué. No es Post-Program, es aquí. Browse Jobs. Y podemos poner, por ejemplo, acá. Proof Reading. Buscamos. Dice aquí. Miren, hay de todo tipo de proyectos acá. Por ejemplo, aquí necesitan a alguien que comente un blog por 3 dólares la hora. Proof Reading. Aquí. Translate Features. English to French. Spanish. German. 260 palabras, 55 dólares. También lo pueden hacer. Por lo tanto, la otra opción es Resume. Si yo pongo la palabra Resume. Y acá. Resume. Y aquí ya lo puse. Y por 65 dólares puedo tener un Resume. Veamos qué es lo que encuentro acá. Necesitamos la corrección de un currículum vital. 111 dólares. Es decir, pago 65. Aquí recibo 111. Me gano la diferencia. Simple. Por ejemplo, aquí dice que necesita una web page que actúe como un currículum vital. 257 dólares. Aquí necesitan, tienen un currículum que esté en inglés o en francés, 72 dólares. Aquí dice Resume, currículum vital, 104 dólares. Aquí alguien necesita su currículum vital que lo corrijan. 10 dólares. Por lo tanto, aquí hay muchas oportunidades. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Es muy simple. Ustedes van, contratan en Fiverr y lo venden en People Per Hour. Pero supongamos que hay mucha competencia. Bueno, veamos acá qué pasa. Proof Reading. Legit. Aquí. Tenemos 7 personas. Y esta persona cobra 5 dólares por hacer Proof Reading. 5. 5 dólares. Aquí está. ¿Qué pasa si en vez de Proof Reading pongo Resume? 30 dólares. 5 dólares. Por 25 dólares. Va a hacer un currículum vital. Y si lo hacen por 25 dólares y lo venden acá por 111, ¿cuál es la diferencia? Es mucho mayor. Estamos hablando de 80 dólares. Ahora, Legit tiene la ventaja que son menos personas. Por lo tanto, hay menos competencia. Y para partir, la gente cobra menos. Por lo tanto, pueden ganar aquí dinero, compran barato y lo venden en People Per Hour, Freelancers o incluso en Fiverr. Ahora, supongamos que ustedes no quieren hacer esto, pero no saben inglés. Bueno, lo que pueden hacer, hay un sitio web que se llama Grammarly. Y Grammarly te muestra acá, que este es un documento demo. Yo lo uso Grammarly siempre cuando hago escritos en inglés. Tú te pones encima y esto te va diciendo dónde están los errores. Y te los va corrigiendo. Ya sea gramaticales o de gramática semántica. O, por ejemplo, puntuación, coma, todo eso. Por lo tanto, por ejemplo, aquí dice que la coma está mala y ellos te lo corrigen. Los que son, por ejemplo, los que son azules, te muestra palabras que están de más. Los que están en rojo te muestran palabras que están mal escritas. Por lo tanto, tú puedes con Grammarly, aquí, por ejemplo, partes acá, tomas un documento cualquiera, pones el título, por ejemplo, currículum vitae. Y acá pones, my currículum vitae is not very good because I don't know English very much. ¿Y qué pasa? Si tú te equivocas, si tú te equivocas, como yo me equivoqué aquí, porque I don't know no es con N, sino que es con K-N-O-W, de inmediato salta el error. Tú te pones acá, ¿cierto? Y te dice cómo es la palabra. Apretas acá y te ponen la palabra correcta. Y aquí, donde dice English, si tú apretas, debería ser mayúscula y te dice la palabra correcta. Por lo tanto, es así de simple y se corrigió. Tú puedes poner lo que tú quieras, simplemente copiar y pegar. Si es que hay algo que está equivocado, te lo va a decir de inmediato. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer, te vas a, por ejemplo, te vas, por ejemplo, a Google Translate y pones en español, y lo pones al revés, pones aquí y me gustaría comenzar un negocio online en el que pueda hacer arbitraje en Fiverr. Entonces, si ustedes van, copian esto, se van aquí a Grammarly, sacan esto de acá, o mejor aún, ponen el nuevo documento, ¿cierto? Ponen aquí. De inmediato aparece que Fiverr está mal escrito porque debería ser con mayúscula. Pum. Todo lo demás está bien escrito. Listo, porque Google Translation hizo la traducción correcta. Y es así de simple. Y ustedes pueden hacer arbitraje de un lugar a otro, muy fácilmente. Amigos míos, yo sé que no es fácil, yo lo sé, que no es fácil conseguir tu primera comisión online. Yo me he demorado. Ya mi primera comisión me tomó ocho meses en lograrla. Pero la verdad es que es porque yo tengo poco tiempo. Si ustedes tienen más tiempo, pueden dedicarle más tiempo a su negocio y más rápido van a poder lograr su primera comisión. Pero no es fácil. No piensen que es de un día para otro. Pero la recompensa es grande. Por lo tanto, si ustedes realmente quieren lograr aprender más, salir adelante, aquí en la descripción del video voy a dejar mi recomendación número uno para aprender marketing digital. Está en inglés. Sé que muchos de ustedes no hablan inglés. Pero los que hablan inglés, vayan, entren, aprovechenla. Porque es una oportunidad como ninguna otra. En 15 días puedes estar con tu negocio armado y funcionando. Eso es lo que te va a tomar. 15 días. Pero tienes que esforzarte. Tienes que hacer el esfuerzo. Si es que encuentras que he entregado valor en este video, déjame en los comentarios algo como ¿Me entregaste valor? ¿Fue valioso? Cualquiera de esas cosas. Pon ahí, fue valioso. Quiero que pongan ahí, fue valioso. Y yo, la verdad es que les agradezco sus comentarios. Suscríbete al canal. Déjale un me gusta a este video. Y espero que te haya gustado. Y nos vemos en el otro video. ¡Gracias!